Perú pide a los países vecinos que ayuden a resolver la crisis migratoria en la frontera con Chile. La falta de alimentos y agua, las críticas condiciones meteorológicas y los enfrentamientos empeoran la vida de cientos de personas varadas en el desierto de Atacama. Perú y Chile mantienen conversaciones, pero aún no hay solución. De igual manera, hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres en el que se tratará esta problemática que no es solo coyuntural, sino que es una problemática que abarca el nivel regional y por lo tanto vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos. Muchos de los migrantes dicen que no quieren quedarse en Perú y que solo necesitan un corredor humanitario. Algunos explican que intentan regresar a su país natal. Entre los bloqueados en la frontera hay familias con niños y personas en situación de alta vulnerabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.